Se realizó con éxito la octava carrera atlética al condominio campestre Torre del Cable. Fue una distancia de 10 kilómetros la que recorrieron los atletas, 2 kilómetros por vuelta. Los competidores resaltaron la presencia de tantos niños, futuras promesas del atletismo y la organización por parte del club Luis Alberto Navas y habitantes de Torre del Cable. Esta es la octava versión, sí, desde que yo estoy residiendo acá en el condominio. Me puse el primer año que llegué acá y la hemos hecho, esta es la octava versión consecutivamente. Cada año estamos mejorando. El año pasado varios niños se perdieron y ahorita pueden ver que está señalizado. Estamos muy contentos, Gustavo. El 24 de agosto se realizará la carrera atlética al Agua de la Virgen. Sí, el próximo domingo descanso y luego el 24, que es lo del Agua de la Virgen, tenemos ciertos problemitas porque el aporte económico del INDER y de la gobernación pues está un poquito demorado y esa plata tiene que llegar con 15 días de anticipación. De pronto nos lo entregan la víspera de la competencia y eso va a ser un problema. Ya tenemos asegurado el patrocinio de CRE y SERVIR a los niños con un aporte de más o menos entre 2 y 3 millones de pesos en implementos deportivos. Eso sí está seguro, agradecerle y agradecer bien por el cumplimiento y por el apoyo del atletismo también. En esta octava versión de la carrera de atletismo a Torres del Cable participaron 88 atletas, mayores 41, hombres 34 y mujeres 7, en inferiores 47, hombres 30 y mujeres 17. Felicidades al club Luis Alberto Navas por mantener en vigencia el atletismo cañero. Van 21 válidas disfrutadas en lo que va corrido del año del calendario del club.